La Canirac Cozumel anunció a través de un comunicado la destitución de Josefa López Castillo como presidenta del organismo, asumiendo mientras tanto José Candelario Chan Díaz, quien precisó se están realizando los procedimientos ante la Cámara Nacional, para hacer oficial su nombramiento. Es algo porque como todos nosotros, los de la Cámara y todos los agredimientos de la Cámara, estamos en contacto para ver qué es lo que está pasando y simplemente pues tomamos y hablamos algunas cosas, tomamos unas decisiones para allá, para tomar lo que estamos haciendo en estos momentos, pero pues estamos en espera, lo que nos diga los altos mandos de Canirac Nacional, ya para pasar, ya para darles más información concretamente en qué vamos a, o sea, sí lo vamos a tomar carta más en el asunto, pero hasta que ellos nos den autorización, ya les podemos dar algo más, más concreto sobre todo este problema. Cuestionado sobre lo que motivó a los agremiados a llevar a cabo tal destitución, de la que se dice fue por mal manejo y nulos resultados para los integrantes de la Cámara, comentó. Bueno, pues son unas cosas de miles de cosas, hay algunos obstáculos que no nos gusta cómo están las cosas, obviamente que pues los agremiados pues no pueden, no podemos permitir algo, que es lo que está pasando. Pues yo creo que como cada uno de nosotros somos dueños de nuestros actos y somos los que subimos mismos, hacemos, hacemos y hacemos de nuestra vida, pues ahí están los hechos, usted lo está diciendo que son los, que son los que hacen a nuestras vidas ellas, pero yo, nosotros aquí estamos trabajando como normal, pues como dice, los agremiados se dan cuenta porque pues estamos en espera de hacer lo que estamos haciendo. Sin que se precisen los motivos de la separación al cargo de López Castillo, José Candelario Chan Díaz aseguró que darán por menores de los problemas e irregularidades de esta gestión. No estamos habilitando nada más, estamos hablando con los de arriba para ver qué podemos hacer, entonces también ellos están en proceso de vuelta a vida, entonces estamos esperando realmente qué es lo que vamos a seguir todo esto en camino, pero no se preocupen, los vamos a convocar a todos, vamos a hacer una rueda de prensa para todos, para informarles más, ya que detalladamente qué es lo que va a suceder más para adelante. Un hecho que sí es, es que desconocen a Josefa como presidente de la Canirac. Es, así debe ser, vamos a, completamente vamos a destituir lo que tiene que ser, pero hasta más arriba ya que nos dé el toque final y se acaba. Cabe mencionar que este jueves integrantes de la Canirac, junto con el actual representante, se reunieron en las instalaciones de la Cámara, donde realizaban algunas llamadas y revisión de expedientes.